Sí, el gran día llegó, el tan esperado día para ellos, porque para ellos significa muchísimo estar en este lugar y cumplir la tarea asignada en esta banca, para ellos es muy importante. Se preparan mucho, mucha dedicación en la escuela, mucha dedicación en ayer. Realmente fue una jornada muy intensa, de mucha satisfacción para nosotros, que también ponemos todo para que ellos justamente puedan aprovechar este tiempo. Y ellos lo reciben y aprovechan año a año, este año particularmente muy positiva la actuación de ellos, la participación, la expresión, las ganas, se han apropiado realmente del Parlamento Estudiantil y a eso nosotros realmente nos llena de satisfacción. ¿Qué proyectos trabajaron ayer en comisiones y van a tocar hoy acá en la sesión? Bueno, cada uno trae sus ideas para sus localidades y bueno, ahora lo van a expresar ellos. Y van a tratar de lograr, y es lo que ellos tienen que entender, la tarea que se realiza en el Poder Legislativo, que tienen que lograr que sus pares comprendan la importancia de ese proyecto y los acompañen. Entonces eso también es lo que ellos tienen que entender por ahí, que uno tiene la mejor intención, pero tiene que tener el acompañamiento de sus pares para poder lograr la sanción. Claro, que te escuchen y escuchar también a los demás. Que te escuchen y entender que si es algo positivo para la localidad, si es algo positivo para la provincia, más allá de las banderas políticas, hay que entender que si es algo bueno, hay que acompañar, diríamos. Pero, bueno, eso es lo que ellos en esta instancia, justamente ahora en el recinto, es donde ellos comprenden esa situación. ¿Y los chicos de qué localidad son? Gracias al sorteo, en esta oportunidad, gracias a Dios salieron sorteadas diferentes escuelas desde casi todos los puntos considerados de la provincia, están todos considerados, diríamos. Porque se hizo el sorteo desde la base de datos de todas las escuelas de la provincia. Entonces todas tuvieron la misma posibilidad. Y fue, gracias a Dios, salió un muy variado resultado. Y contémosle a la gente, ¿los proyectos que se aprueban acá después van a pasar también, digamos, a la Cámara Formal? La presencia de los diputados durante la sesión y el acompañamiento que tuvieron en estos dos días, también hacen que ellos vayan conociendo las ideas de ellos. Y sí, en algún momento esos proyectos pueden formar parte de un proyecto de algún diputado que lo tome y lo presente. Gracias.